El gabinete de guerra de Israel se reunirá a última hora de la tarde en Israel para discutir un nuevo acuerdo que permita la liberación de más rehenes. El encuentro se produce en medio de informaciones que afirman que el jefe del Mossad, David Barnett, se reunió anoche con el primer ministro Qatari Sheikh Mohammed bin Abdullah Khan al-Tani en un esfuerzo por impulsar las conversaciones. Y en el marco de esta reunión se espera que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofrezca una rueda de prensa para hacer referencia al trágico asesinato de tres rehenes por las fuerzas de defensa de Israel anoche y en medio de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para liberar a más rehenes. Por otra parte, Israel autorizó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por uno de sus pasos fronterizos, esto ante la presión de la comunidad internacional. Israel autorizó temporalmente la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por uno de sus puntos de paso, en Kerem Shalom, para descongestionar el de Rafah, fronterizo con Egipto. La decisión ocurrió ante la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, su principal aliado, que le pidió reducir la intensidad de los ataques y proteger a civiles. Casas seguras, la gente que estaba en su casa, ya no hay más casas, no hay más gente. La mayoría de las personas se han ido, hoy no podemos encontrar nada para comer o beber, no tenemos dinero para comprar nada. La Organización Mundial de la Salud celebró que se haya abierto otro acceso, y recordó los problemas que tiene la ONU para llevar ayuda a Gaza. Se culpa a la ONU, hablando en palabras llanas de varias fuentes que dicen, es culpa de la ONU, y luego todos se dan la vuelta. La ONU no puede hacer su trabajo, no podemos trabajar en este momento porque estamos bloqueados y se nos impide hacerlo. Tenemos restricciones sobre quienes podemos ingresar, no podemos hacer entrar la ayuda y tenemos enormes problemas de seguridad en el acceso. Por otro lado, el viernes, el ejército israelí reconoció haber matado a tres de los rehenes secuestrados el 7 de octubre por Hamas, tras identificarlos por error como una amenaza. También dijo haber recuperado los cadáveres de otros tres rehenes en la franja de Gaza. Durante la incursión de Hamas a territorio israelí, unas 240 personas fueron capturadas y llevadas a Gaza. Decenas fueron liberadas durante la tregua de una semana, pero Israel calcula que más de 100 personas siguen secuestradas. Soy Merav Svirsky, la hermana de Itay, que lleva 70 días secuestrada en Gaza. Estamos aquí después de una noche impactante, y me muero de miedo. Exigimos un acuerdo ahora. La ONU calcula que 1.900.000 personas han sido desplazadas en la franja de Gaza. Y el gobierno israelí informó que varios cohetes fueron interceptados por su defensa antiaérea sobre Jerusalén. La cadena de televisión Al-Yazira indicó que su camarógrafo, Samer Abu Dacuar, murió el viernes y otro de sus periodistas, Wael Dadow, resultó herido, tras lo que creen fue un ataque israelí con dron en una escuela al sur de Gaza. Y en Jerusalén Este, un periodista de la agencia turca, Anadolu, fue violentamente atacado por la policía israelí, mientras trataba de tomar fotos de palestinos rezando. El conflicto estalló tras el ataque de Hamas en suelo israelí, en el que murieron unas 1.200 personas. Como represalia, Israel prometió aniquilar a Hamas, y lanzó una ofensiva que ha dejado al menos 18.800 muertos, según las autoridades del movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza. Y la tensión en el Medio Oriente se recrudece. Por esta razón, Estados Unidos anunció que mantendrá sus portaaviones en el Mediterráneo. Tras el apoyo de Estados Unidos a Israel, diferentes bases militares de la Unión Americana, ubicadas en Irak y Siria, han sido atacadas en las últimas semanas. Por esta razón, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin emitió la orden de mantener las naves en el mar Mediterráneo luego del aumento de ataques en la zona por parte de milicias pro-iraníes. Con esta decisión, Washington emite una señal de fortaleza ante distintas amenazas. Con esta acción también es la primera vez, luego de muchos años, que Estados Unidos tiene dos naves de gran envergadura en las aguas. Y campamentos y refugios de emergencia en Gaza son azotados también por el invierno y las lluvias. Y el alto comisionado para los derechos humanos dijo que los derechos humanos se quebrantan a diario. Nos enlazamos con Ángela González, corresponsal de la Voz de América en Nueva York, desde la ONU. Las fuertes lluvias que provocan inundaciones y las bajas temperaturas empeoran las condiciones para aquellos que viven en campamentos y refugios temporales en Gaza, donde se cuentan muchos niños y que necesitan agua, suministros médicos y ahora mantas y ropa de invierno. Nuestros colegas de la Oficina para la Coordinación Humanitaria dijeron que muchas partes de Gaza siguen inundadas después de las fuertes lluvias de los últimos días, lo que por supuesto está agravando al extremo el sufrimiento humano. En conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo también que la ONU investiga las alegaciones de que uno de sus empleados en Gaza, un profesor, habría retenido a uno de los rehenes israelíes, mientras el alto comisionado dijo que la rendición de cuentas es necesaria para cualquier arreglo futuro. Lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que hayan muerto tantos de nuestros colegas, 135, que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra y que los derechos humanos y el derecho internacional y en su conjunto se violan a diario en las formas más graves. La UNICEF y casi todas las agencias de la ONU continúan con su pedido de alto al fuego como única manera de poder brindar el apoyo vital humanitario que se necesita en Gaza. Recuerde que todas estas informaciones las puede ver más ampliadas en nuestra web ebtv.online o a través de nuestra aplicación ebtv.